¿Te ha pasado que buscas hacer una decoración, una receta de comida y no se te ocurre nada? Al rescate de esta situación está Pinterest. Al colocar una búsqueda en esta plataforma, te arrojará miles de imágenes acompañadas con ideas referentes a la temática de interés. Pinterest se define como un motor de descubrimiento visual para encontrar ideas como recetas, inspiración para el hogar, estilo y mucho más. En su web indica que con miles de millones de pines los usuarios siempre podrán encontrar ideas que despierten su imaginación. Facilita también crear pines para compartir tus ideas con otras personas en la plataforma. También para empresas. A estas alturas te estarás preguntando, ¿y mi emprendimiento o negocio que gana con utilizar esta plataforma? La respuesta es sencilla, si tu contenido está disponible en Pinterest y un usuario está interesado en comprarlo o conocerlo tiene la opción de visitar tu web y adquirirlo. Pinterest puede ser de utilidad para mostrar el lado más valioso de negocio y así generar interés para que después se convierta en ventas de productos. Asimismo pondrá a prueba tu creatividad y al mismo tiempo la entrenará para estar al tanto de las novedades que requiere el mercado. Cerca del 70% la comunidad millennials ha indicado en diversas encuestas que Pinterest le ha ayudado a encontrar los productos que quieren comprar, mientras un otro sector la utiliza para buscar opciones de compra. Un porcentaje similar al anterior afirmó que se han enterado de la existencia de un producto visitando la plataforma. Los dueños de negocios o empresas deben tener en cuenta que las campañas digitales en Pinterest han demostrado generar tres a cuatro veces más ventas en comparación con las de otras plataformas. Además, al crear una cuenta de empresa se puede acceder a Analytics en los pines y poder publicar anuncios. Por otro lado, la plataforma dispone de un blog de ingeniería donde abordan las buenas y novedosas prácticas que deben aplicarse para sacar el máximo provecho a la plataforma y a la inteligencia artificial que le están desarrollando constantemente. Respeto por la propiedad intelectual Otro aspecto importante de Pinterest es que de la misma forma que anima a producir contenido ya sean pines de fotografías o vídeos, hace especial énfasis en respetar los derechos de propiedad intelectual. Su postura es que los usuarios también lo hagan y disponen de una política para desactivar o eliminar las cuentas de quienes inflingen los derechos de copyright u otros derechos de propiedad intelectual. ¿Qué esperas para conocer más sobre la plataforma y adecuarla a tu negocio?